Muchas veces caminando, cuesta arriba, cuesta abajo Unos días va contento, otros días va llorando Por las almas que se pierden, por el hermano tan mimado Que todavía no comprende el trabajo del pastor No es un trabajo fácil encontrarse con un pueblo que no entiende Que el pastor también se duele y que sufre como tú Que en su día más amargo tiene que hacer de payaso Porque tiene que animarte aunque se sienta peor No es un trabajo fácil predicar el evangelio Pero como Dios te ha puesto, sigues siendo mi pastor Y aunque muchos te critiquen, aunque muchos no te amen Dios te pide que te esfuerces, porque fue quien te llamó Por las noches se desvela, cuando todos se durmieron Es que Jesucristo habla, por tu pobre condición Y él le pide que te ayude, que aunque tú le des problemas Él quiere verte en el cielo junto a su congregación No es un trabajo fácil encontrarse con un pueblo que no entiende Que el pastor también se duele y que sufre como tú Que en su día más amargo tiene que hacer de payaso Porque él tiene que animarte aunque se sienta peor No es un trabajo fácil predicar el evangelio Pero como Dios te ha puesto, sigues siendo mi pastor Y aunque muchos te critiquen, aunque muchos no te amen Dios te pide que te esfuerces, porque fue quien te llamó Jehová te llamó Jehová te llamó Amén, gloria a Dios Dios te bendiga, pastor Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios